bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo gta son andreas que la fecha de este juego fue se estrenó en 2004 si no me equivoco fue en 2004 vale así que como estamos en la sección de juegos de época con lo cual os traigo este juego que no es tan antiguo como ya me pasó con el anterior no pero bueno la cosa es ver los juegos y disfrutarlos no así que vamos a ver ayer son y esco los dos es tiempo de irse bienvenidos a los centos de los el auto es un día carlos suficientes suficientes la mamá y está es un día las ¡Suscríbete! También es mala suerte, ¿no? Llegar a la ciudad y que te detengan, ¿no? ¡No, no! ¡Oficio Tenpenny! Estaba preguntando si te llevaron tanto tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, hombre! ¡Suscríbete! ¡Qué manera de... joder, pobre chaval! ¡Suscríbete! ¡Mexican! ¡Oh, hey! ¡Sorry! ¡Muy bad! ¡Hey, man! ¡Muy bad! ¡Hey! ¿Cómo has estado, Carl? ¿Cómo está tu familia maravillosa? Estoy aquí para caer mi mamá. ¿Sabes eso? Sí, creo que sí. ¿Y qué más hay que hacer, Carl? Nada. Yo vivo en la ciudad de Liberty. Estoy limpio. Legitim. No, tú nunca ha sido limpio, Carl. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es un asesor de la policía que usó a un asesor de la policía no hace 10 minutos. Oficial de Pindleberry, un hombre bueno, podría decir. Tú trabajas rápido, n***a. Sabes que me salió al avión. Bueno, es una buena cosa que nos encontremos y retiramos el asesor de la policía. Eso no es mi asesor. No me culpare, Carl. Sí, no me culpare, Carl. What the fuck do you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here? This is a barless country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Carl 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pindleberry's down. Madre mía, qué manera de joderle, tío. Qué manera de joder, tío. Acabar de llegar a la ciudad. Esa no es una bienvenida, tío. En fin, vamos a pillar la bicicleta. ¿Y nos vamos a dónde? ¿A casa o no sé a dónde irme? A ver, ¿podemos? Vale. Frenamos. Podemos saltar. Todo muy precioso. Bueno, nos vamos, ¿no? Joder, madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto no me gusta cómo se lleva, eh. Ya. Coche de policía. Una chica. ¿Por qué no? Y me comió el suelo, tío. Vale, no se puede correr con shift. Es pecado. ¿Cómo que cabrón, tío? Si no he hecho nada. Voy a coger mi bicicleta. ¿Me dejáis? Gracias. Ya voy. Tranquilidad, por favor. Por favor. En fin. La gente se pasa, eh. El otro. Ala, por mirar para atrás, tío. Es que... Da saltitos con el shift. Estoy acostumbrado a correr con el shift. Mira la bicicleta cómo se ha quedado. Un momentito, por favor. Gracias. En fin, vamos a ir a la misión. La misión que... ¿Por qué me han pido todo el mundo, tío? ¿Qué pasa? ¿Que lo conocen o qué? La misión que tenemos aquí. A la izquierda. Oye, eso de ahí enfrente... Es que... Hace tiempo que no recuerdo este GTA, ¿vale? Pero esto de aquí enfrente es como en el GTA V, tío. Sí, sí. Se parece un montón. A ver el mapa que lo vea. A ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, parecido, parecido tampoco es, ¿vale? Parecido, parecido tampoco es. Pero no sé, me ha llamado la atención eso. Me ha llamado la atención, sí. Me ha llamado la atención. Vale, vamos a continuar. Vale, tenemos que ir... Vale, ya a la derecha. Y la policía por aquí dando vueltas, tío. En GTA no se le ve casi. Al no ser... No se le ven casi. Al no ser que lo lees un poco. Eh, eh, hay que ir por aquí. Vamos. No, si ya no puedo ir por aquí con la bicicleta, ¿en serio? Ya, bueno. Mira. El negro del WhatsApp. El fruma, vale. El fruma. Eh, bájate. Gracias. Vamos a ver qué ocurre. ¡Hazlo! ¿Qué estás haciendo? Carl, Brian, ¡hazlo! ¡Hazlo! Las mamás están aquí. Mom, you're up to something. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke. It's me, Carl. Chill, chill. CJ. ¡Oh, mi perro! ¿Qué pasa? Hey, chico, ¿estás bien, hombre? No, hombre. Es mi mamá, hermano. Hey, no sé por qué esto tiene que suceder, pero te prometo que voy a descubrir quién mató tu mamá. Las ruedas están frías, perro. Como dice en el libro, nos estamos bendecidos y curados. ¿Qué libro? Las ruedas están frías. Las ruedas están frías, pero ahora mismo nos tenemos que cuidar de nuestro negocio. Vete ver tu hermano en el cemité. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Me gustan estos cinco años, hermano. Están muy felices de ver. ¿Qué pasa, chicos? Ve a quién encontré a la cama. Carl, hey. Good to see you. ¿No puedo creer que ella estuvo, hermano? Es un funeral que te lo murió de, hombre. Como es Brian. Ey, ella era mi mamá, también. No durante cinco años. No durante cinco años, ella era, hija. ¿Y dónde crees que vas? ¿Qué? Get out de mi cara. Me voy a ver seis. ¿Qué diablos, hija? No te metes con esos asses. ¿Qué diablos? No te metes nada más de un montón de lowlandes. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? En menos yo tengo princesa. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, bitch. As long as he treat her right, disrespect you, and he dead. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Like, I don't know. Si no has hecho eso, seguí a mi camino. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, es así, es así. LOL. De vez de hacerlo con el SIF, vale. Hay que hacerlo con... El BW. Ya, supongo. Si no se cansa, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Que atropella a la gente? ¡Eh, eh, eh! Me va a reventar, me va a reventar. LOL. Pero... Mira, no voy a pararme. No, no, iba a pararme a amarrarlos. A bajarlos del coche. Y reventarles. A ver... Es que... No, el ratón se ha rayado, tío. No puedo girar la cámara. No me digáis por qué. No lo sé. No puedo girar la cámara. No puedo. Anda que bien. Cuando vas a ejercitar gas, más resistencia tendrás. Sí, sí, vamos a darle caña. Corre, corre. Vamos, detrás de ellos. Eh, por la derecha, tío. Corre. Ah, que vais por aquí. Si vamos así, no... No me gusta mucho, eh. Corre. Venga, a ver qué hacemos ahora. Me gusta el cartel del fondo. Parpadea. ¿Dónde vas? ¿Pero por qué me timan, tío? ¿Habéis visto lo que ha hecho, no? Ha hecho un amago ahí, en plan de que iba recto... Después no... Eh... Madre mía, que vuelta más... Ah, vale. Que se ha tirado por aquí. Claro que sí. Súper lógico todo. Venga, ahora va con tranquilidad el hombre. ¿En serio me van a agribillar a mí? ¿Por qué no agribillan al otro? Vienen solo a por mí, tío. ¿Y a por mi hermano? No, ni a por el otro. Solo a por mí. Interesante, oye. No, ni a por el otro. Sí, esto es lo que nos trae. Sí, aquí la otra. ¿Se ha tirado de los chistes? ¿Eres chistes? ¿Dónde están llegando, Carl? No estoy seguro. Pensé que debería estar. Las cosas están mal. La última cosa que necesitamos es tu ayuda. No, no te voy a hacer. No te voy a llamar un ratón y la pestañita. No te vayas, ¿sabes una cosa? Tengo mucha mucha gente. Tengo que ver a ti luego. ¡Ey, yo! ¡Suscríbete! ¡Nos estamos acostumbrados! ¡Gia! ¡Y ponerte unos colores, tío! ¡Y un corte de cabello! ¡Es muy embarazante haber visto con vosotros! ¡Estoy acostumbrado! ¡Jeje! Estaría interesante. Vale, hemos guardado partida. Ahora vamos a ver la siguiente gordura. ¡Ah! ¡Purecico! Eso es que tiene que hacer deporte. Bueno. Vale, hay que ir ahí enfrente. Bueno, está cerquita, ¿eh? ¡Ah, que tenemos teléfono! ¿En serio? ¡Oh! ¡Pero ese teléfono es un ladrillo! ¡Suscríbete! ¡Ey, ¿qué tal? Desde que has estado fuera, la mierda ha cambiado aquí. Las familias de Gros Street no son grandes. Las familias de Sevilla y las familias de Timple Drive están en el barco y se dividen con los de Gros. Ahora estamos tan ocupados que el set-tripe y las balas y las vargas han tomado. Así que mirad vosotros ahí. Sí, lo escucho. Gracias por la cabeza. ¡No te mencionas! Vale, vamos a ver qué quiere. A ver la misión esta. ¡Ah! ¡Ay, man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homies, yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love, no hub. Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place gets paid no raw hit-up, man. This shit is beautiful. Teaster on a lesson. The fucking Gros Street. You damn? I'm always damn. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Pues vamos, conducimos genial encima en esta chata de sal. En fin. Eh, vale, para cambiar las vistas, ahí va. Vale. Estaba mirando. Me gustaría quitar la radio, creo que no la he visto. Eh, ¿se puede caer? Ah, sí, mira, con la rueda de retombo. Radio Los Astros. Yeah, ok, thank you. No. No. No, no, no. Que es para... Ahhhh, amigo, y quiere que le haga un corte de pelo, me parece. Creo que sí. Creo que sí, que es para eso. En fin, vamos a ver. con el alt anda lento barbaria vamos a ver que corte de pelo me hace quiero algo chulo aunque con el dinero que tengo no se es que no se puede ver lo que vale, el corte cesar es el que tengo vale vamos a poner un militar, no? a ver que tal si un militar y se levanta perdona le di a intro no se me ha dejado arrollado arrollado espace para ver, intro para salir vale, vale, vale lo he pillado, vale, vale vale, vale lo hice mal, lo hice mal madre mía, un poquito feo intro atrás vamos a ver surcado a ver que tal es mira, vamos a dejarle este porque este es lo no? no? es verdad, tengo otro 150 uy, tengo otro 150 tonto osea que podríamos un afro vamos a dejarle a ver este es el que tenía más la perilla no? bueno ahora dejamos este no es que me guste mucho pero bueno no lo sale pues se lo pueden haber hecho gratis o que se lo pagase su colega no, ya puestos no se ya puestos por qué no venga, a ver qué le dice vaya, por Dios tenemos que ir a comer si comes demasiado gordas no, no que me atropellan oye que me atropellan vale vamos a comer algo si tuviésemos un arma sabéis mira este estaba en el barrio hace que se come la pizza y este también pero sin embargo la pizza está ya entera no saben comer no sabéis comer hostia ¿se ha asustado? ¿en serio? dame tu reloj de oro va joder ¿un gemelo? mira, dinero ya me puedo hacer un corte de pelo de gente bueno quiero mi hamburguesa ¿quién me la da? ¿no me puedo meter ahí dentro? si, si puedo a ver mi hamburguesa oh, pizza espera que esto va a ser mejor hola si me vas a dar la pizza ¿se puede robar esto, tío? no bueno, tenemos pizza aquí ¿podemos comer? no, tío tampoco se puede comer de ahí ¿en serio? bueno, pues he fracaso en la emisión no pasa nada oye, no pasa nada ¿a que no? a que no pasa nada para cuando salga te trae policía mira, el trozo de pizza ahí en el suelo, tío a ver si os mola esto truco activado diréis por qué porque vamos a terminar con el gameplay pero antes vamos a a divertirnos ¿cómo se maneja en este canal? no, no, no he decidido que es mejor bajarse sí es mala opción ir en eso mira que bien mi coche de carreras oye es que tiene que bajar un poquito la música porque sinceramente estaba un poco fuerte tío madre mía ¿cómo se va el coche? mirad tengo un puño americano ¿a quién le metemos con el puño? no, no pelea, tío no pelea se va se va a ver ella ¿quieres pelear? sí ella sí que quiere pelear pero no la voy a dejar joder que guante tiene lo siento no era mi intención ¿y esto qué hace? a ver a ver a ver espérate a ver hostia esto me van a me van a reventar ah pues no ¿y qué pasaría si? no ahí que eso la ellos lol ¿y al coche? bueno tenemos un lanzagranadas muy bruto con mi gusto pero en serio tío apaga eso no vamos a morir os lo digo ya pero morir no morimos voy a ir al edificio esos de ahí es que no me dejan en paz tío mira tengo una escopeda no esto es un triste tío lol que no me disparéis dejadme en paz madre mía madre mía madre mía madre mía que falso tío eso es el recoil ¿no? ¿o qué? en respeto mejorado ¿en serio? si se como robo me pueden reventar bueno bueno finalmente nos queda nuestra arma favorita parece que estoy jugando al dvd tío con el poblerino me pareció un escudo ese tío en serio venir venir aquí venir aquí y ahora con esto bien o sea no me pueden matar ellos ¿vale? no me pueden matar ellos pero sin embargo yo me puedo suicidar no sé si se han desactivado los trucos de bueno de ser invencible ¿no? pero bueno vamos a activarlo que yo quería probar una cosa yo quería probar esto eso quería probar yo hostia te marcas el objetivo ¿en serio? no ahora ya no obviamente ¿y el helicóptero? vale ahí está no pero no no le da tío pensé que era automático el rollo GTA V pero va a ser que no a ver ahí ahora si no no ahora si muere muere morir en fin la idea era ver el GTA ¿vale? hacer un poco el tonto ver el GTA y poco más así que nada vamos a dejarlo aquí ¿vale? espero que os haya gustado el gameplay de hoy si es así ya sabéis dejad un like compartir porque no muere dejad un like compartir y si no te has suscrito suscribiros por estar dando mi contenido y así apoyadme nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse ¡Suscríbete al canal!